jajaja jajaja sale caer encima mira que sale percando esto es casi por la grabación infantil eso es y yo estoy grabando todo esto pero es la mala, tu la quedas presa tu no me vas a poner eso en facebook oye una japonesa doble no pero si tu pones esto en facebook te metes presa si? si porque esto es sexo como mas sexo no que no viola tu y te